La letra del año, polo, la letra del año. El hierro cañón vira pa' atrás, el doble siempre tiene cara de triple. La verdad es que nunca Juan quiso a perro y los amigos matándose por los tickets, na. Vive la perra wea a la viejo, que el viejo siempre vive, po. Y todo el que padece la presión es porque se la pasa inflando un globo. Por eso ya está bueno ya, que yo vivo en una cepa de cemento. Dale a hacerle truco a truquini, dale a hacerla pa' fila el cuento. Que ya está bueno ya, que yo vivo en una cepa de cemento. Dale a hacerle truco a truquini, dale a hacerla pa' fila el cuento. Quién te cojo es, pompa, pompa. Quién te cojo es, pompa. Quién te cojo es, pompa, pompa. Quién te cojo es, pompa. Quién te cojo es, pompa. Yo con mi pana, yo mismo caliento Miami, yo mismo caliento La Habana. Cuesta de chama, un poco un lámico me engana. Tú eres la campela y yo soy la llama. ¿Dónde quieres estoy? Yo todo lo veo, si saca la mano, te voy a ponerle. Ya está bueno ya, que yo vivo en una cepa de cemento. Dale a hacerle truco a truquini, dale a hacerla pa' fila el cuento. Ya está bueno ya, que yo vivo en una cepa de cemento. Dale a hacerle truco a truquini, dale a hacerla pa' fila el cuento. Quién te cojo es, pompa, pompa. Quién te cojo es, pompa. Quién se lo hagan, pues ya tú, pompa. Quién se lo hagan, pues ya tú, pompa. ¡Bye! ¡Juego la!